Hola, yo soy Libia Velázquez, soy modelo, tengo 25 años y las tres cualidades que yo considero que tengo para ser la nueva conductora de I son, soy extrovertida, soy super natural y muy espontánea entonces yo considero estas tres cualidades son como muy básicas para una conductora espero les guste y les mando un saludote